Bien, este es el ejercicio de modelado con líneas. Las líneas las podemos sacar de crear. Shapes, línea. Aprende este visor con Alt W o con este icono de aquí. Si presiono el Shift, se va en línea recta. Si doy clic y arrastro, se generan curvas. Si doy el último clic y el primero, se cierra esta línea. Puedo poner un modificador. Apreto la tecla E, me lleva a Extrude. Y puedo modificar el Amount. Yo puedo regresar a la línea, modificar los vértices. Botón derecho, mover. O puedo modificar estos vértices. Entonces, por ejemplo, botón derecho, Refine. Agrego uno. W, mover. Botón derecho, tengo Bessier Corner. Donde cada uno de estos se mueve de manera independiente. Botón derecho, Refine. Tenemos Bessier. Estas están vinculadas. O tenemos Corner, que lo convierte en recta. Si no quiero un punto, lo borro con su frente. Voy a borrar esta figura. Y voy a hacer ahora las que tienen formas más reconocibles. Apreto Z, Z. Tengo aquí algunas imágenes. Por ejemplo, esta de aquí. Que bajé de Internet. Puedo incluso recortarla. La dejo de este tamaño. Me voy aquí en Image. Size. Veo que tiene 4.60 por 3.45. Entonces, en el Max voy a hacer un plano. Está en Crear, Geometrías, Standard Primitives, Plano. Keyboard Entry. Le voy a poner aquí. 3.45, Tabulador. La tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. 4.60. Crear. Voy a rotarlo. Cuando rotemos, hay que activar esta opción. O presionar la tecla A. Para que rote eso cada 5 grados. Le ponemos 90 y ya está. Me voy a modificar. Y quito estos 4 segmentos que tiene. Le pongo 1 por 1. Y ya está. Entonces, presiono la tecla M. Voy a cargar los materiales. Clic aquí en donde dice None. Doble clic en Bitmap. Y voy a cargar este. Lo jalo y lo pongo aquí. Y le doy clic en esta opción. Para verlo aquí, activo Shade. Puedo apretar G. Great. Me he quitado las líneas que no necesito. Me voy aquí en la línea. Y empiezo a trazar. Doy un clic y arrastro. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Puedo apretar el scroll y hacer zoom si necesito. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Y hago una pequeña curva. Y aquí apreto Shift para que se vaya en línea recta. Botón derecho. Me voy a modificar. Presiono la tecla L. Lista de modificadores. Enter. La alineación es mínima. Cuando toma el punto de aquí y le da la vuelta. Es como el contorno, el centro. Toma la mitad. El punto máximo es lo que le da la coherencia a esto. Aquí, por ejemplo, esto no tiene grosor. Tengo que irme a la línea. Nivel de Spline. Y donde hice. Tal vez estábamos por aquí. Hay que mover esta. Casi a la mitad. Clic sostenido en Outline. Y doy un clic y arrastro. En este caso son dos unidades. Le damos Late. Y esto ya tiene grosor. Voy a moverlo. Y voy a cargar incluso aquí mismo las otras imágenes. Me voy en Bitmap. Otra vez Bitmap. Doble clic. Selecciono este. Lo jalamos acá. Y ya está. Obviamente se va a deformar porque la proporción de esta imagen es diferente. Pero la puedo ajustar en proporción con escala. Amplio el visor. Alt W. Inicio esta. Y voy nuevamente con la línea. Entonces doy un clic y arrastro. Puedo acercarme más incluso. Shift. Se ve en línea recta. Doy un clic y arrastro aquí. Otro clic y arrastro acá. Clic y arrastro. Aprieto el scroll. Puedo incluso rotarlo. Para hacer zoom. Clic. Aquí arrastro. Y aquí nuevamente. En línea recta. Botón derecho. Aquí no le voy a poner grosor. Solamente aprieto la tecla L. Doy un Enter. Clic en Max. Y ya está. Puedo cargar la siguiente imagen. Apreto la tecla M. Doble clic en Bitmap. Doble clic aquí. Y voy a cargar este. De la misma manera puedo escalar. Escalar en proporción. Aquí a veces puede ser que movimos esto un poco. Nos da ortográfica. Si quiero trazar. A veces me va a causar trabajo. Porque no tengo una vista. Como aquí. Entonces simplemente recordar que este es Front. Aprieto la tecla F. Y ya está. A veces nos preguntamos también. Bueno, ¿por qué no empiezo el trazo desde aquí? Que sería como la mitad. Voy a hacer la curva. Clic y arrastro. Presiono aquí Shift. Y en línea recta. Tal vez alguien preguntaba. ¿Cómo le podría cambiar el color a la línea? En realidad no se puede. Lo que se puede hacer es seleccionar la línea. Y nos vamos aquí en Rendering. Enable en Render. Enable en Viewport. No solo en el Viewport. Aumento el grosor. Puedo ver la línea si le pongo aquí un color. Entonces podríamos ver la línea. Entonces podríamos ver la línea. Después tendríamos que quitarle esto. Y ya. Nos vamos a la lista de modificadores. Aprieto L. Late. Max. Voy a quitarle ese material. Si lo vemos en el visor de perspectiva. Esto está tapado. Entonces nos tenemos que regresar a la línea. Vertex. Tomo esta de aquí. Lo borro. Puso print en el teclado. Pero igual va a estar delgada como un vaso de papel. Entonces lo que tengo que hacer es ir a Spline. Buscamos aquí el Outline. Le damos Grosso. También se puede poner numérico. Por ejemplo. Control Z. Le pongo. Dos. Le doy Enter. Late. Y ya tiene aquí el gozo. Voy a cargar otra vez la imagen de Vino. También puedo cambiar esto. Si no quiero que se vea circular. Le doy un clic aquí. Le pongo que se vea de esta manera. Y voy a cargar la imagen. Doble clic en Bitmap. Bitmap. Abrir. Si quiero ponerle los colores como están aquí. Hago lo siguiente. Botón derecho. Convertir en editable poly. Esto me permite modificar. Por ejemplo. Selecciono toda la línea. Y la puedo ajustar. Yo lo voy a dejar así. Entonces. Voy a tomar esta parte. Voy a ampliar aquí. Con este. El cuadro. Aquí en este set. Le vamos a poner. Por ejemplo. Tapa. Enter. Para que quede guardado. Todo lo que esté abajo de esto. Le vamos a poner. Vidrio. Aquí creo que me pasé una. Tapa. Sí. Sería como por aquí. Aquí es control. Hay que apretar control. Para que sume cosas. Ponemos esto que se llame. Botella. Enter. Y si quisiera que fuera como la parte de líquido. Que tiene aquí simulando. Bueno. Pues puedo tomar esto. Y le pongo. Que sería el vino. Enter. Entonces. Cierro esto. Y voy a hacer mis materiales. Aquí le pondría como nombre. Etapa. Voy aquí en el set. Que dice etapa. Jalo esto y lo suelto. Le voy a poner color negro. Tiene un poco de brillo. Y ya. Luego voy con el siguiente. Que sería. La botella. Aquí no le ponemos color. Le ponemos 100. Tabulador. Tabulador. Dos veces. 80. Enter. Los maps. Refraction. Raytrace. Lo subimos de aquí. Y selecciono. La botella. Lo jalo. Y por último. Sería vino. Entonces. Vamos aquí. En la parte de vino. Y lo que voy a hacer. Le voy a poner color. Palamos acá. Igual le ponemos brillo. Aquí en los mapas. Se va a ponerle reflejo. Raytrace. Un 50%. Y ya está. A los demás materiales. Simplemente les ponemos el cristal. Puedo tomar esta base. Incluso. Me salgo de aquí. Si no. No me deja seleccionar otra cosa. Y voy a borrar esto. Para la pera y la manzana. Simplemente tomo la línea. Hago la pera. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Salud. Botón derecho. Late. Enter. Clic en Max. Se puede incluso copiar. Si el late no ajusta. Por ejemplo aquí. En este hueco. Le damos clic en este signo de Max. Axis. Y lo movemos. Hasta que lo cierre. A veces puede ser que nos pasemos. Hay que tener cuidado. Queda un pequeño agujero. Como SD. Vamos a ponerle Shift Q. Para hacer el render. A veces hay que activar este. Soldar el núcleo. Con eso se le quita. Bueno. Voy a hacer ahora la manzana. Botón derecho. Y le podemos poner Paste. Ya nos ahorramos algunos pasos de aquí. También nos damos al Axis. Y cerramos. Voy a cargar las texturas. Aquí más abajo. Bueno. Ya no lo voy a nombrar. Para no entretenernos más. App. Cargamos. Y lo ponemos aquí. Clic en esta opción. Aquí por ejemplo hay que girar la textura. Normalmente es en W. 90. Y el Tiling. Que lo va a hacer más pequeño. Entre más alto sea este número. Se hace más pequeña la textura. Le voy a poner 5 y 5. Ok. Aquí 5 es mucho. Voy a ponerle menos. Y también con esto el Offset. Lo podemos subir. Y encargo ahora el de la pera. Doble clic. Shift Q. Y así nos marca los detalles. Cuando hacemos un render. Bien. Voy a hacer una base para eso. Presiono Shift. Clic. Clic a rastro. Clic a rastro. Presiono Shift. Botón derecho. Paste. Clic en Max. Y ya está. Vamos a ver. Shift Q. Ok. Queda una pequeña parte aquí. Que no está cerrada. Clic en el Axis. Y ya está. Shift Q otra vez. Se atravesó esto. Entonces. Hay que tener más cuidado. A ver. Vamos a ajustar otra vez. Centro. Punto máximo. Aquí nos podemos ir en. Warframe. Y bueno. Lo que podría ser más rápido. Es ajustar la línea. Que esta línea quede justo donde está la otra. Voy a colocar todas las cosas. La base. Aquí lo que nos falta es hacer el frutero. Donde va a ir todo esto. Doy un clic a rastro. Presiono Shift. Presiono Shift. Botón derecho. Para ya no crear más. Vertex. Tomo esto. Y lo ajusto. Que esté casi a la misma altura. Botón derecho. Paste. Y ya está. Entonces. Puedo hacer esto más pequeño incluso. La pera también está muy grande. Y la idea después es colocar estos elementos aquí adentro. Voy a mover de aquí. Puedo apretar G para quitar el grid. Esto que estaba aquí. Incluso puedo tomar todo y hacerlo más pequeño. Controla. Selecciona todo. Botón derecho. Escala. Y ya está. Puedo apretar el grid. Ok. Siempre preferiría que todas las cosas. Si no estamos trabajando con medidas reales. Quepan dentro de este espacio. Porque a veces. Z. 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 Esto llega a tardar mucho en el render. Porque está demasiado grande. Si quisiéramos simular que una de las copas ya tiene vino. Podemos hacerlo. Ahora sí trazando desde aquí. Con chip. Para que se vaya en línea recta. Clic a rastro. Clic a rastro. Clic a rastro. Clic. Botón derecho. Ponemos late. Y ya está. Hay que buscarlo. Porque todo lo que generamos. Lo pega en la montea. Entonces. Luego hay que ajustarlo nada más. Le vamos a poner aquí. Escala. Y el material que ya teníamos para el vino. Que está por aquí. También si algo está seleccionado. Control Z. Se lo puse. Lo apliqué mal. Con este botón. Asignar material a lo que esté seleccionado. Ahí está. Para alinear cosas. Como en este caso. Que quede exactamente dentro del otro. Con este de aquí. Selecciono. Y le digo a qué lo quiero alinear. Entonces aquí automáticamente pone. En el centro. Puede ser en X, Y y Z. No cambiaría Z. Porque lo va a ajustar al pivote del otro. Pero sí ajustaría estos dos. Y ya está. Entonces ya. Quedó bien. Ok. Esto bueno. Pues podemos rotarlo. Para que no quede como. Tan. Eh. Simétrico. Vemos en estas vistas. Que no se entierra uno con otro. Y podemos copiar. Si presiono Shift y arrastro. Se genera una copia. Lo puedo rotar. W mover. Lo colocamos en otro lado. Bien. Voy a poner por último. Puede ser inclusive solamente un plano. Que pongamos en la parte de atrás. Plano grande. Cerro esto. Presiono W. Y presiono Shift F. Para ver el encuadre. Me voy a acercar. A veces tenemos más control con la lupa. Por aquí está bien. Voy a colocar otro material. Para la pared. El mismo que usé. En otro de los ejercicios. Bitmap. Voy aquí a las. Imágenes. Voy a poner este de la. De los ladrillos. Vamos a hacer un poco más pequeño. Dos. Tabulador dos. Ok. Y un poco más atrás la pared. Ok. Por aquí. Pongo la luz. Skylight. Gas. Shadows. No importa donde esté. Aquí está W. Rendering. Light Tracer. Ya está. Activo. Render. Ok. Selecciono un visor. Que no era. Es este de aquí. Render otra vez. No me gusta mucho la textura de la pared. La voy a cancelar. Para reemplazarla. Le damos doble clic en Bitmap. Voy a poner la otra de concreto. Que está por aquí. Vamos a hacer más pequeña la textura. Y ya está. Yo recomendaría para la pared usar texturas de papel tapiz. Podemos buscar en internet. Y se van a ver mucho mejor. Vamos a imágenes. Ejemplo este. Guardar como. Este de aquí. Y aquí. Cuando terminamos. Lo guardamos nuevamente. Le ponemos. Botella. Frutero. Como quieran. Formatos. JPG. Al escritorio. Salvar. Calidad. También es importante el tamaño que estamos generando aquí. Presiono F10. Y aquí en Output. Quedamos que vamos a trabajar a 960. Que es la mitad del HD. Por 540. Podemos hacer el render también desde aquí. Cancelar. Espero que esté seleccionado este. Y bueno. Cuando termine lo guardamos. Topg. Salvar. 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 Gracias.